chequen las imágenes, si usted no está viendo en este momento el espacio de noticias y si van el carro escuchando, estacionese un momento o váyase a si está en su casita y vean lo que no se debe de hacer en una campaña política. En Guaymas se agarraron a changazos, se pegaron durísimos allá en las campañas rumbo a la alcaldía, los guaymenses pidieron a los candidatos presentar propuestas para resolver problemas y no más enfrentamiento entre políticos. Tenemos la imagen, mi estimada este Columba Chávez, para que lo proyectes por favor para nuestros amigos del auditorio y regresamos con más información al respecto sobre este tema. Aquí se la dejamos amigos del auditorio, usted observe y diga qué es lo que piensa al respecto. ¿Qué te pasa, pendejo? ¿Qué te pasa? Si para esto van a ser las campañas políticas, mejor que no hagan nada. Allán, Guaymas se desató la violencia política al arrancar la campaña a la alcaldía entre simpatizantes del movimiento ciudadano y morena en el sector Fátima de aquella localidad. Los ciudadanos aseguran que no quieren violencias, que por el contrario quieren propuestas. Inició ya la contienda allá por la alcaldía municipal, que va a durar 40 días teniendo el primer debate entre los candidatos el próximo 6 de mayo, organizado por el Instituto Estatal Electoral y el nivel de dimes y diretes va subiendo de tono, situación que rechazan precisamente los guaymenses. Manuel Aguilar Soto, candidato del movimiento ciudadano a la presidencia municipal, que por cierto dicen que anda duro este Manuel Aguilar Soto, reprobó y anunció que se entablarán las denuncias correspondientes por los hechos violentos generados por miembros de Morena al término de arranque de su campaña. No podemos permitir que se manche este proceso electoral enviando gente para sabotear nuestro arranque de campaña. Nos pronunciamos siempre en contra de la violencia y a favor de un proceso electoral limpio donde la gente decida expresó el candidato. Mirna Redondo, vecina de la colonia El Centinela, pidió a los candidatos presentar propuestas para resolver los problemas de Guaymas y no enfrentamientos entre políticos que no ayudan en nada al desarrollo precisamente de las colonias. Ahí está la imagen, no vale la pena que se peleen por ningún candidato, no vale la pena que se peleen por ningún partido político, amigos del auditorio, mientras los políticos llegan y hacen sus acuerdos, sus arreglos, ahí en las cúpulas donde se reparte precisamente el poder y ellos se están riendo, ellos se están disfrutando de estos videos y ustedes se agarran a trancasos. Yo no sé qué piensan ustedes, que les va a tocar, yo no sé qué están defendiendo o por qué se hayan agarrado a trancasos, pero la agresión empieza en una primera instancia porque unos son de Morena y otros son del Movimiento Ciudadano. Le dejamos nuevamente el video y requiero que usted también nos ayude con sus comentarios y nos diga qué opina al respecto. Aquí se los dejamos. Bueno, señores. Afortunadamente esto no llegó a mayores Fueron puros golpecitos, puros trancacitos Y para terminar con ese tipo de información Así rapidísimo